Hola, soy Víctor de Premaraton.com Aprovechando que tengo el Fenix 6X Pro conmigo Voy a hacer un pequeño vídeo explicando todas las novedades que trae la nueva serie Ya visteis un vídeo en septiembre del año pasado donde explicaba toda la gama La nomenclatura extraña de Pro, Pro Solar, Zafiro, etc. Y ahora ya que lo tengo y mientras voy haciendo las pruebas Voy a hacer un vídeo explicando sobre todo las novedades Para que las podáis ver en directo, el tema de pantalla, las baterías, los nuevos widgets, los mapas, etc. Que lo veáis en directo y ya en los siguientes vídeos me preocuparé más de las pruebas y de cómo está funcionando Ya os adelanto que bien, es decir, es un reloj que funciona muy bien Yo le di top 1 en 2019 y se está comportando realmente como lo que es Yo creo que es el mejor reloj que se ha lanzado en 2019 Como base utilizará el 6X Pro, que es el que yo tengo, el que me he comprado para todas las pruebas El de 51 milímetros de caja, pero bueno, todas las novedades que vaya comentando Si hay alguna diferencia con la versión pequeña, el de 42 milímetros del 6S O el 6 normal, la versión de 47 milímetros, las iré comentando Lo principal y lo que más se nota, al menos en este 6X, es la pantalla Se nota que es mucho más grande Estamos hablando de 1.4 pulgadas, 35 milímetros Hemos pasado del 1.2 típico, que aquí tengo el 5 Plus Para que veáis la pantalla, veáis la diferencia que hay de pantalla Se nota bastante Esta es la pantalla de 1.2 pulgadas típica Que tenían todos los Core Run, Edifenix Y ahora esta es la pantalla que tendrá el 6S El 6S Pro y el 6S Zafiro Tendrán la pantalla de 1.2 pulgadas de 30.4 milímetros Por su parte, el 6S normal, el tamaño intermedio, el de 47 milímetros Tendrán una pantalla de 33 milímetros Es un pelín más pequeña, pero aumenta 1.2 pulgadas pasa a 1.3 El 6S Pro pasa a 1.4 pulgadas Entonces, lo que ahora tendremos es muchos más campos de datos Si vamos a la configuración de carrera en las pantallas de datos Yo ahora puedo elegir Que tener Hasta 8 campos de datos Entonces, es muy parecido ya a un ciclo computador Y donde realmente sí que se nota Es en la pantalla de mapa Ahora, el mapa luce mucho mejor Aquí veis como luce el mapa O sea, es una pantalla bastante grande Donde realmente puedo ver Aunque tenga un zoom pequeño Puedo ver mucha más cantidad de mapa Esto es una de las principales diferencias Las pantallas aumentan en el 6X y en el 6 El 6S normal sigue la típica La de 1.2 pulgadas También tenemos que es más fino En el 6 normal y el 6S pequeño No se nota tanto Pero aquí sí que se nota Está casi 2 milímetros más pequeño Es 14,9 milímetros Y ya no queda tan abultado Aunque sigue siendo un reloj muy grande No queda tan abultado Para que veáis de nuevo la comparativa Casi tienen el mismo espesor del 5 Plus Que el 6X Cuando antes el 5X y el 5X Plus Son relojes muy gordos Entonces, más pantalla Más fino Y un mejor pulsómetro El último de Garmin Y funciona en natación Funciona bien Tanto en el perfil de piscina Como en el de enratación en el mar Y es un poco más preciso En pruebas de alta intensidad Yo lo estoy probando Y no va mal Funciona igual que en el 2,45 En el 9,45 Pero tener en cuenta Que también este reloj Al ser más grande Depende de cómo nos quede En la muñeca Puede no tener las medidas Tan precisas como un 2,45 Que se ajustará a todas las medidas Otra de las cosas que cambia La autonomía Tenemos mayor autonomía En los tres modelos Tenemos el chip GPS de Sony Que nos aumenta la autonomía Casi al doble El 6S me permitirá Hasta 25 horas de autonomía En modo GPS El 6 hasta 36 horas Y el 6X las increíbles 60 horas Y eso no es todo Tenemos mayor autonomía Y gestión de la autonomía Ahora, cada vez que me hice un perfil Antes de iniciarlo Veréis aquí Como me aparecen Las horas estimadas En ese perfil Y con esa configuración Es decir Con ese nivel de iluminación Con el tipo de GLONASS Y aparte Yo podré cambiarlo Vale Tengo un modo de energía Y puedo cambiar Yo ahora tengo el modo normal Con GLONASS El pulsómetro óptico La música Puedo utilizar el ultra track Un modo chaleco O crear uno propio Para ello Solo tengo que ir a la configuración Vale Yo diría Aquí Configuración Iría A Administrador de energía Y aquí yo puedo configurar Tanto el modo reloj Vale Ahorro de energía Vale Puedo quitar ciertas cosas Como los modos de energía En modo GPS Y es interesante Porque Yo voy viendo En función del GPS Que elija Por ejemplo Si tengo GPS GLONASS Me quita 5 horas GPS Me quita 7 Yo puedo ir entendiendo Cómo funciona Vale Frecuencia en la muñeca Si lo apago Me va a dar 7 horas más Respecto a las 60 Entonces Voy viendo Que puedo apagar Y desactivar En algunos casos Es muy interesante Esto se lo han copiado En parte de Asunto Pero bueno Lo importante es que Ahora tengo Mucha autonomía Otra de las cosas que cambia Son los mapas Aparte de utilizar más la pantalla Cuando voy A la pantalla de mapa Veréis que esta que tengo No es la clásica Porque tengo temas Son como fondos Que destacan más Las carreteras O cambian el color Para ver ciertas cosas Por ejemplo Yo entraría en la configuración Configuración de carrera Y me voy a mapas Tema de mapas Tengo ahora mismo Ese que estáis viendo El de contraste alto Puedo poner el de noche Vale Simplemente lo pulsaría Y al volver A la pantalla de mapa A los 5 o 10 segundos Veréis que cambia La modalidad del mapa Ya lo habéis visto Ahora las carreteras Son en color gris oscuro Y el fondo es en negro Tengo el que hemos visto De contraste Tengo el trendline Que me marca Las rutas más Usadas por los ciclistas O por los corredores Y luego tengo también Un mapa específico Para estaciones de esquí Otra de las cosas Que ha mejorado O que ha cambiado Son los widgets Ahora yo puedo A diferencia del Zenith 5 Vale Que lo tengo otra vez aquí Cuando veamos los widgets Estaban todos En pantallas Independientes Ahora yo puedo Agruparlos Simplemente Veo los widgets De 3 en 3 Es una forma más sencilla De pasar entre ellos Otra de las mejoras El Pace Pro Hice un vídeo Explicando más o menos Cómo funciona Que es una estrategia De carrera Digamos que es un Virtual Pacer Donde me va marcando El ritmo Si voy por delante O por detrás Pero ese ritmo Ya no es constante Depende de la estrategia Que yo haya planificado En Garmin Connect Es decir Si quiero una estrategia Negativo De ir de menos En la carrera A más Es decir Aumentando el ritmo Si la quiero en positivo O en función del desnivel Yo cargaría una estrategia Que cree Vale Iría a carrera Esto está solo pensado Para carrera y trail Vale Iría a carrera Iría a la configuración Y en entreno Cargaría Un plan Price Pro Yo tengo aquí uno creado Para correr 3.10 Una maratón A 4.30 Vale Y yo podría ver Los intervalos Veis que cada Intervalo de un kilómetro Va bajando el ritmo 4.33 El de 17 Hasta llegar a 4.19 4.18 El del último kilómetro Le daría a iniciar Y aquí veis Esta es la pantalla Del Price Pro Que me marcará El ritmo objetivo El ritmo al que voy Esta barrita Se irá moviendo Conforme vaya avanzando El kilómetro Y esta Me va diciendo Este tiempo Cuanto voy por detrás O por delante Esto es muy útil Y esto sí que está En el 9.45 Y sorprendentemente En el 2.45 También Lo malo es que Para trail Os lo dejo el apunte Si son carreras Con mucho desnivel No me permite Ir a ritmos Globales De más de 8 Minutos y medio El kilómetro Es decir Si el ritmo final Va a ser ese Lo que tenéis que hacer Es quitar algún Tramo El tramo más lento Y que el ritmo global No sea Superior a lo que nos permite El Price Pro Es un pequeño truquillo Entonces estas son las novedades Tendréis más adelante La review completa Supongo que ampliaré También el tema De la batería Para explicar Exactamente Que es lo que más consume Un reloj GPS Y algún vídeo más Sobre la navegación O como aprovechar Los mapas Pero esto Sobre todo es para Que el vídeo final No quede tan largo Y ya tenéis las novedades Y realmente Ninguna de estas novedades Os llama Pues los 5 Plus Están más baratos Casi un 200 euros más Y siguen teniendo Mapas Música Y pagos inalámbricos Esta era la idea Del vídeo Ver sobre todo En directo Las novedades Que os comenté En el otro vídeo Que era más teórico Sobre la serie 6 Espero que les haya gustado Si tenéis cualquier duda Sobre estas novedades Tenéis los comentarios abiertos Y nos vemos en el siguiente Música